Nos vamos ahora al Colegio de Abogados de Lima. Noelia Zabache tiene mayores detalles de importancia. Noelia. ¿Cómo estás, Omar? Así es. Muy buenas tardes. Hemos llegado hasta el Colegio de Abogados de Lima, como tú lo mencionas, justamente concerniente al tema del fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. Hay algunas aclaraciones que se quiere hacer por parte de esta importante institución. Por eso nos acompaña no solo la decana del Colegio de Abogados, sino también el presidente del Tribunal de Honor. ¿Cómo está, doctor? Bueno, muy agradecido por la oportunidad que nos da para aclarar algunos puntos. Doctor Fernando Vidal, queríamos consultarle, primero que nada, con respecto a esta convocatoria por parte de Walter Ayala. Él creo que es presidente también del Consejo de Ética. ¿No es así para determinar mediante votos lo que sería el tema, la situación del doctor fiscal de la Nación? Pero antes yo de contestarle, diré la pregunta. Quiero decirle que nos hemos enterado de la existencia de este proceso que pretende llevar adelante, que se pretende llevar adelante. Nos hemos enterado por el presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, que le mandó un oficio a nuestra decana, a la doctora Porto Carrero, acompañándole un escrito del señor, del doctor Chávarri, en el que se puntualizaba que había planteado una recusación contra el director del Consejo de Ética, que es el doctor Ayala. Entonces, como consecuencia de esa comunicación que la decana proveyó a conocimiento del Tribunal de Honor, emitimos una resolución, diciéndole que, habiendo tomado conocimiento de la recusación que había formulado el doctor Chávarri, el director de ética, tenía que abstenerse, y que remitiera lo actuado, los antecedentes, los remitiera al Tribunal de Honor, porque, de acuerdo al estatuto y al reglamento del procedimiento disciplinario, le corresponde al Tribunal de Honor resolver las recusaciones. Recién, el día de ayer, nos han elevado los antecedentes, y esto voy a dar cuenta al Tribunal de Honor, y tendremos que poner en conocimiento formalmente del doctor Ayala las razones por las cuales ha sido recusado, para que él ejerza su derecho de defensa, y pueda exponer lo que considere conveniente a su derecho. Y en base a lo que él exponga, y a los fundamentos de la recusación, el Tribunal de Honor va a resolver. Como le digo, el Tribunal de Honor del colegio, cuida mucho la preservación de las garantías del debido proceso, y en consecuencia, la recusación tiene que seguir el trámite formal, que le haya el estatuto del colegio, y el reglamento que norma el procedimiento disciplinario. A pesar de estar recusado el doctor Ayala, hoy día ha convocado a los integrantes del Consejo de Ética. Ya, él puede hacer la convocatoria, porque no ha sido removido como presidente, ni recusado como presidente del Consejo de Ética. Él ha sido recusado dentro de un proceso, que se ha iniciado por el Consejo de Ética, pero él no, él sí, en este caso como funcionario administrativo, puede convocar. ¿Puede votar? No, lo que no puede es votar, ni opinar. Ya, o sea, ¿cómo lo califica en todo caso usted? Me decía que había una especie de apresuramiento. Yo creo que, bueno, yo creo que hay un, no sé, no me explico las razones que pueda tener el doctor Ayala para pretender la medida cautelar contra el doctor Chávarri, y además llevar a una situación al colegio, en que realmente el colegio, que es el que agrupa a gremia a los abogados, es una institución de derecho, donde tiene que preservarse el derecho, y tienen que preservarse las garantías del debido proceso, que es lo que estamos haciendo en el caso de la recusación, y en cualquier otro caso, este tribunal de honor que yo tengo, cuya presidencia ejerzo, es muy cuidadoso en eso. Que los procedimientos terminen como deben terminar, oyendo a las partes, que hagan ejercicio de su derecho de defensa, que los denunciantes prueben los fundamentos de su denuncia, y que esto se vea primero en una instancia inferior, que es el Consejo de Ética, y si esa pelada, esa resolución, viene a conocimiento del Tribunal de Honor. Le estoy sintetizando el procedimiento que se sigue, pero siempre cuidando de las garantías del debido proceso. Pero este, en todo caso, este proceso para que voten los integrantes del Consejo de Ética, con respecto a esa medida en contra del Fiscal de la Nación, ¿va a seguir su curso a lo largo de la tarde, a pesar de que el doctor Ayala está recusado? Ya, hay dos cosas. Primero, yo creo que hay que dejar de lado, ya se sabe que el doctor Ayala está recusado, como consecuencia de la recusación, al no haber sido resuelta todavía, él tiene que abstenerse. O sea que su voto no vale. Tendrían, quedan cuatro miembros del Consejo, que son los que tendrían que votar, y se forma resolución con tres votos. Este, en segundo lugar, según tengo entendido, lo que se pretende por el doctor Ayala es aplicarle al doctor Chávarri, como Fiscal de la Nación, una medida cautelar, en virtud de la cual se le suspenda de la matrícula que tiene como abogado aquí en el colegio. Como para ser fiscal hay que ser abogado, entonces se le quitaría el requisito de ser abogado en ejercicio. Eso es lo que se está diciendo. Claro, en ejercicio. Pero es que yo creo que, no es que yo quiera adelantar la opinión, pero ese es un punto que en su momento el Tribunal de Honor tendrá que analizar, si es procedente o no, la medida cautelar, si es que se puede utilizar como fuente supletoria el Código Procesal Civil. Eso es lo que tendríamos que analizar cuando ese proceso, si es que se llega a dictar la medida cautelar y si es que el afectado por la medida cautelar recurre al Tribunal de Honor en apelación. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Entonces seguimos ahora a conversar con la decana del Colegio de Abogados, conocer su opinión con respecto a este pedido de la sociedad, de ciertos sectores de la sociedad que pide que el Colegio de Abogados intervenga y justamente vea el estado por el cual el doctor Chávarri está llevando a cabo su cargo como fiscal de la Nación. Yo quiero agradecerte primero la oportunidad que me das de hablar directamente con el público general, con la sociedad y decirles que el Colegio de Abogados de Lima ni bien tuvo conocimiento de los audios que son de público conocimiento de todos, tomó acciones de inmediato en coordinación con la Junta Nacional de Colegios de Abogados del Perú hicimos pronunciamientos, conferencias de prensa, marchas, y tomamos las acciones respectivas en el caso. Sin embargo, nosotros somos abogados y somos abogados debemos tener muy en cuenta y tener en claro los principios que rigen nuestra profesión. Y en los procedimientos tenemos que hablar de transparencia, de celeridad, es cierto, pero también de legalidad. Hay principios sobre lo que se rige. La reserva es un principio fundamental para nosotros. En ese contexto hemos sacado un pronunciamiento el día de ayer en donde instamos a la sociedad en pleno a ejecutar acciones para poder cambiar esta situación que vive el país. Es cierto, tenemos casos de corrupción y tal, y el Colegio de Abogados de Lima está trabajando, pero nosotros no vamos a ser patria ni vamos a trabajar haciendo una marcha. Nuestra labor es legal, nuestra labor es en instancia procesal y estamos ejecutando acciones desde el colegio con los diferentes estamentos, estamos yendo al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo. ¿Hay un respaldo, doctora? Hay un respaldo, lo que pasa es que hay trámites y hay procesos, hay etapas. ¿Pero tiene un respaldo al doctor Chávez? Desde el Colegio de Abogados. Porque también es parte de las denuncias de que el Colegio de Abogados como que no ha tenido una línea firme en torno a su caso. Agradezco nuevamente la pregunta y dejo en claro que aquí el Colegio de Abogados no tiene ningún nombre que apoyar ni favorecer. Nosotros estamos del lado de la legalidad, de la transparencia y del principio de seguir el debido proceso. En ese sentido, nosotros no apoyamos absolutamente a ninguna persona ni nuestro colegio se tiñe de ningún color político. O sea, dejamos en claro y somos tajantes en esto. El Colegio de Abogados de Lima es una institución legalista, principista, gremialista. No tenemos por qué avalar ni dejar de avalar cualquier conducta que esté reñida con la legalidad y los principios que nos requieren. En ese sentido, no apoyamos a nadie y simplemente nos regimos a lo que es el debido proceso. Y en ese sentido también es que justamente hemos conversado con el doctor Vidal Ramírez y hemos visto que lamentablemente se ha iniciado una acción el día de hoy. Se ha convocado se ha convocado al Consejo y creo que ha sido por correo electrónico tres horas antes o cuatro horas antes de que deba ser convocado y el Estatuto nos señala que debe de ser con 48 horas de anticipación. estas situaciones pueden opacar el trámite adecuado que debe de seguir un proceso y si no nos ceñimos legalmente a las acciones que el reglamento o el Estatuto nos dice vamos a ocasionar vicios y estos vicios pueden ocasionar nulidades. No podemos anticipar criterios porque como te dije otra acción que nos rige a nosotros es la reserva. Entonces, si nosotros originamos vicios vamos a perjudicar una acción que debe de cubrirse con toda legalidad para que sea su fallo sea completamente respaldado por las normas y no ocasione luego consecuencias negativas para el colegio. Doctora, ¿el Colegio de Abogados puede quitarle la colegiatura al Fiscal de la Nación? El Colegio de Abogados de Lima puede no solamente al Fiscal de la Nación sino a cualquier persona que cometa una falta grave tomar las acciones y como una sanción puede retirar o suspender la habilitación. ¿Y eso podría darse en este caso? Ante una sentencia luego de un debido proceso claro que sí para el doctor Chávar y para cualquier persona que sea sometida a un proceso en ética. Así es. ¿Todavía no hay en todo caso un proceso así formal en el caso del doctor Chávar? Lo que hay es una investigación que se ha dado es una denuncia que se ha iniciado pero paralelo a ello hay una recusación que se ha ejecutado y esta recusación en este momento está ante el Tribunal de Honor. ¿Primero se va a resolver eso? Legalmente tienen que marcarse las etapas y una recusación tiene que ventilarse para que el doctor Ayala en este caso pueda reincorporarse luego de lo que determina el Tribunal de Honor. Ese es el trámite que debe de seguirse para cualquier proceso sin nombre ni color político. El proceso se sigue para todos de igual forma para garantizar la claridad de la resolución que se vaya a tener. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por sus opiniones y también las explicaciones al doctor Vidal en torno al fiscal de la Nación Pedro Chávarri y el proceso que justamente el día de hoy fue convocado por parte del Consejo de Ética. Esta es la información desde este punto. Omar, seguimos contigo. Listo, Noelia. Muchas gracias. Hay que precisar que si se procede con esta denuncia es decir, si avanza estas dos denuncias que tiene Pedro Chávarri en el Colegio de Abogados de Lima se suspende la colegiatura y por ende dejaría de ser fiscal de la Nación.